Soy Peto Ginesté, de Deró, provincia de Buenos Aires. Mi familia es ancestral en Deró, he sido formado por la educación pública y mi proyecto en función de esto es que creo que lo que hemos sido formado por la educación pública tenemos que retornar la inversión del Estado en gestas educativas. Las actividades culturales que realizo en Deró tenemos un centro cultural que se llama Centro Cultural Riñac. El sentido del centro es generar herramientas para que la comunidad evolucione. Y mi deseo a futuro con respecto al centro cultural es que seamos referentes en 500 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.